Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira que hoy fuera a olvidarse con un nuevo amor He empezado otras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan llenos de gozo Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí ¡Gracias!